Está claro que nos hemos tenido que reinventar y utilizar programas y plataformas que hasta ahora no eran habituales, pero que son esenciales para moverse en este mundo online. Hoy quiero compartir con vosotros dos herramientas que nos van a ayudar a transformar nuestro negocio tradicional en un negocio online. La primera es Zoom, Z-O-O-M. Es sin duda la herramienta por excelencia de esta cuarentena que estamos viviendo, porque por un lado nos permite tener reuniones virtuales y por otro también genera esa aula online donde poder dar clases, mentorías, asesorías y monetizarlo. Además tiene una función muy útil que es la de compartir pantalla y poder mostrar PDFs, PowerPoints o un vídeo. Así que es lo más parecido a tener esa sala en la que reunirnos. Y en segundo lugar Udemy, una plataforma en la que poder crear cursos online y poder compartirlo las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que hay que ponerse manos a la obra, yo ya lo he hecho, así que a reinventarse.